muy buena gente hoy les traigo un truco con el cual van a poder duplicar cualquier tipo de coche y totalmente fácil y gratis simplemente necesitan la ayuda de un amigo y ya está bueno que comience el vídeo puta vida te estoy meto la alcuna bueno primero que nada agradecer a los suscriptores que estuvieron ahí apoyándome ayudándome a hacer que este vídeo sea posible y nada un saludo desde aquí bueno el truco consiste en que vamos a jugar el play store vale de la siguiente manera lo que tenemos que hacer es subirnos en un coche que queremos duplicar que tengamos en la oficina en la posición sexta vale luego tenemos que sacar el móvil ponernos encima el navegador y tal como vamos a acelerar le vamos a dar a la x y luego nos va a meter en el navegador cuando estamos en el navegador le vamos a dar al botón de opción y vamos a ver que el play store te ponga que no está disponible cuando ya esto significa que ya está hecho el truco vale una vez estemos hecho aquí lo que vamos a hacer es coger y mover el coche que hemos duplicado o sea que vamos a duplicar que en este caso es este lg retro modificado por mí y lo que tenemos que hacer es mover estos dos coches que por ejemplo yo lo voy a hacer con dos coches se puede hacer con cualquier tipo de coche mover los de la sexta y la quinta posición a la cuarta y tercera posición donde van a estar los lg normales que hayamos comprado en la tienda de custom vale lo que vamos a hacer es volver a hacer el mismo proceso vamos a donde ustedes quieran comprar el lg lo van a comprar y lo que tenemos que tener es el garaje completo vale lo que yo he hecho es comprar bastante para llenar el garaje lo llenado de lg normales y para poder que cuando me salga esta opción me de la opción de reemplazar los coches que yo quiero que van a ser en este caso donde se supone que deberían estar los lg normal que he movido por los lg retro entonces al al reemplazarlos me van a llegar en vez de lg normales me van a llegar lg retro lo que va a permitir que se dupliquen los los coches es un ritual que van a llegar a llegar a llegar para llegar a llegar a llegar a llegar a llenar así En vez de 2 LG que teníamos ahora nos aparecen 4, pero que pasa que ante el juego nos aparecen como si fueran LG normales, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente montarnos en uno de los LG que nos aparecen normales, que serán el 6, el 6 y el 5 y le vamos a la flechita derecha para irnos al taller que tenemos en nuestra oficina. Cuando estemos en el taller lo único que tenemos que hacer es cambiarle la matrícula y ya aparecerá el coche como si lo hubieras comprado y exactamente igual al que tú tienes. Este coche ya lo puedes vender, te lo puedes quedar, puedes hacer lo que tú quieras, ya tú verás, este simplemente es un truco para tú conseguir dinero o quedarte con coches duplicados, como tú lo prefieras. Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Espero que se suscriban, que le den like y que me comenten. Ya saben, 50 likes y hago directo ayudándoles a hacer este truco. Gracias. 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 Gracias.